Música Hola a todos, aquí es Starface de nuevo, listo para Starface News Bueno amigos míos, este video lo estoy grabando demasiado tarde Y es un video que estoy, que estaba esperando por crear Porque, oh, hay noticias de plano increíbles Tengo cosas de Sonic, de Nintendo, tengo de... Oh, pum, me tronó la cabeza Pero bueno, recuerden que no voy a mencionar noticias que se me pasaron las semanas pasadas, disculpen por eso Solamente voy a mencionar lo más importante, que es lo que tengo en la cabeza Que, oh, está con ganas, así que, ya no aguanta más Así que comencemos con la primera noticia Primero que nada, mis niños Comencemos con la noticia del año Hace mucho tiempo se había dicho que iban a sacar una película de Sonic Y eran de esos de que, como que rumor Después se confirmó y ya no se supo ni peras ni manzanas de eso Nada más se supo que era como de esos de live action Que son de que ponen al personaje y atrás están montajes de la vida real Paisajes de la vida real Y interactuar en personas, es de la vida real No sé si me entienden, así como Transformers Ahí ya tal vez me captan la idea Pero el punto aquí, amigos míos, es que ya se supo después de 84 años Más acerca de la película de Sonic Yo soy un gran fanático de Sonic Mi personaje es un Sonic amarillo Lo cual es señal de que soy un gran fan de Sonic Pero miren, el punto aquí es Que la película de Sonic va a tener nada más y nada menos El director de la película de Deadpool Así es, amigos míos El director, exdirector de la película de Deadpool Dejó tantito la franquicia de Marvel Para irse a la franquicia de Sega Y hacer la increíble película de Sonic De Hedgehog Lo cual está increíble No he visto Deadpool Yo la quiero ver Pero no he podido ir A ver la película, no sé si ya se la están vendiendo en Blu-ray y DVD Pero he visto los trailers y se ve increíble la película Me encanta cómo se ve Así que yo espero lo mismo en la película de Sonic Y eso no es todo En cuanto a la animación del personaje de Sonic Van a ver unos youtubers No sé, no, no Por desgracia no pude saber cuáles eran los nombres de los youtubers Que hacen unas animaciones impactantes Lo cual acabas de ver que están increíbles Y el otro detallito Es que va a tener O sea, va a estar con ganas Director de Deadpool Unas animaciones increíbles Lo cual es algo que me impresionó demasiado Tenía otro detallito extra por allí El cual no es No es como que muy importante Pero también lo resaltaron en la noticia que yo vi Pero bueno, también es Es como algo de los escenarios Un vato que capta buenos escenarios Con ganas increíbles todo el rollo Pero está increíble esta película O sea, no está increíble esta película Va a estar increíble esta película Yo ya quiero que salga esta nueva película De Sonic The Hedge Ok, la siguiente noticia La noticia de Nintendo Primero fue la noticia de oro de Sega Ahora es la noticia de oro de Nintendo Al fin se confirmó Nintendo Switch Sé que lo iba a decir desde hace Casi el mes pasado Pero dije Se me fue la abuela y luego dije No, esto no lo voy a dejar pasar Como Super Mario Run Esto sí es algo muy importante Porque está increíble El Nintendo Switch Todo lo que habían dicho se confirmó Va a utilizar las tarjetas Como la del 3DS Va a utilizar Va a ser eso de que le quitas Los controles que trae al lado De la pantalla Va a ser un híbrido Entre consola hogareña Y consola portátil Lo cual Los rumores se confirmaron De plano con ganas Y me gustó el trailer Lo que más me sorprendió Lo que he visto Que estaba rondando la internet Es que nada más y nada menos Este Va a haber un nuevo juego de Mario Lo cual va a ser increíble De la NX Y ojalá Que sea Super Mario Galaxy 3 Porque lo habían mencionado Un rumor Luego lo confirmaron Y yo ya estoy esperando Ese increíble juego De Super Mario Galaxy Así que Solo es cuestión de esperar Hasta el marzo De 2017 O después Para tener El Nintendo Switch Y tal vez Un nuevo juego De Super Mario Bros Ok ya Calmémonos un poco Ya Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Y ahora aquí Tenemos Un nuevo personaje De Overwatch Sí Amigos míos Un nuevo personaje Llamado Sombra Lo cual es como Una mexicana hacker Que No sé cómo está la cosa Es como Como Ah se me fue la guila Como que Era una hacker Y luego se hizo Robot Se implantó partes de robot O algo así Fue todo un rollo Pero punto es de que He visto las maniobras Que tiene Esta increíble personaje Yo ya no espero Porque lo pueda utilizar En el nuevo Overwatch Se ve increíble Se ve increíble La personaje Y lo que me sorprendió Es que Se me hizo raro Una hacker De México Así bien tecnológico Considerando como es México No sé Se me hizo raro Pero bueno En fin Yo ya no espero Porque salga Este nuevo personaje De Sombra De Overwatch Ok Ahora les traigo Una mala noticia Hablando de hackers Unos hackers Van a Van a Traen allí De que Nos están advirtiendo De que van a atacar Tanto Playstation Network Como Xbox Live Con un virus Que no me acuerdo Como se llama Como que Mileware Mile Mile Mileware Algo por ahí Pero el punto es Que este virus Lo que hace Es que Satura Todos los servers De todas las De tanto Xbox Live Como Playstation Network Lo cual va a hacer Que no puedas jugar Es como que Va a haber lag O no vas a poder jugar De plano para nada No vas a tener espacio Para nada Así que yo no espero Que hagan eso Porque De veras Estoy Estoy atrabancado Ahorita jugando Overwatch Demasiado Y también No dejemos de lado Lo que es este Nuevo juego Dragon Ball Xenoverse Lo he estado jugando Un chorro Por eso es que No he subido video Y no quiero que empiecen A hackear Las 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 networks Las servers Porque De plano Es algo Que yo Nunca Quisiera En mi vida Y Bueno chicos Esto es todo Para que se ha Están No olviden De darle like Y comenten Que le toman Un video Acá Bajo Si Pienso De mi canal Para así Tener Más videos Así Increíbles Y una cosa Antes de despedirme Sé que esta semana No subí gameplay Pero es debido a que Tengo Me la ha pasado Jugando Overwatch Me la ha pasado Jugando Xenover Me la ha pasado Jugando Valve Me la ha pasado Jugando Forza Me la ha pasado Jugando un chorro De cosas Y no se me ocurre Grabarlas Desgraciadamente Pero no se preocupen Voy a estar Subiendo gameplays Voy a Es que se me fue la huila Y luego con la tarea Y un chorro de cosas Pero bueno Déjamelo todo de su lado Así que bueno Amigos míos Sin más que decir Yo soy Star Finalmente Me despido Hasta la próxima Bye